jorge soler si el cubano jorge soler el que juega en los miami marlins qué clase de honronazo por todo el jardín izquierdo qué gran victoria del equipo de la florida gracias al poder de jorge soler cuando estaba un strike de la victoria solamente el equipo nacionales de washington que ganaban por una carrera un strike de la victoria vino jorge soler con un corredor en circulación y conectó su décimo horror de la temporada que claro que vamos a ver aquí los marlins están jugando a esta hora para 521 victorias y 21 derrotas donde se ubica el equipo de la florida en la tabla de posiciones jorge soler qué clase de fuerza tiene este hombre un poder descomunal a la hora de recoger los bates cuando ya todo el mundo estaba de pie cuando ya no el público iba desfilando por los pasillos a buscar sus carros llegó soler y conectó ese jonrón heroico de eso se trata este vídeo de la gran victoria de los marlins del horror de jorge soler y aquí vamos a ver cómo le fue al conjunto no jugó el julio unriel el otro cubano si jugó el venezolano arraes aquí usted si ve el vídeo completo va a terminar bien informado aquí le vamos a hacer la película completa en youtube y en facebook claro por eso que siempre digo siga la página de facebook sigue el canal de youtube el nombre es el mismo el café deportivo de veto póngase cómodo que así arrancamos los marlins ganaron gracias al poder de jorge soler qué bueno que nos acompañan qué bueno que están con nosotros de costa a costa para todos los eeuu y para el mundo entero que el café deportivo debe los miami marlins derrotaron a los nacionales de washington segunda victoria en fila y el equipo de la florida se encuentra en el segundo lugar del este de la liga nacional miren cómo se encuentra la tabla y está gracias señor director ya vamos a ver el ron de jorge soler así está la tabla con los marlins por detrás de los bravos de atlanta atlanta que han ganado cinco de los últimos diez al igual que los marlins a cinco juegos y medio los marlins de los bravos y después filadelfia a seis juegos también han ganado cinco de los últimos diez los meds y en el sótano los nacionales de washington a ocho y medio con marca de 18 y 24 pero quiero que vean quiero que vean cómo le fue a los muchachos a los de los marlins ahí está específicamente mire arraes el venezolano el líder de los bateadores de 42 con una impulsada un boleto 386 en su promedio soler de 51 con una notada dos impulsadas ese uno fue el honrón con un envase que ya vamos a ver aquí braian de la cruz el dominicano de 42 segura y también dominicano de 42 y ahí está el juego lo abrió y no lo hizo mal al contrario en jesús luzardo el venezolano seis entradas completas cinco hits una carrera que fue limpia un boleto poncho a siete y la carrera fue producto de un cuadrangular así le fue a jesús luzardo en el juego muy buena la actuación del venezolano el honrón fue de tomás en el sexto episodio su quinto de la temporada pero el héroe por los miami marlins en la pequeña habana a un strike del triunfo se encontraba washington y vino soler y ahí miren que es acaso como enviaba de fiesta a la pelota adiós pelotica adiós soler jorge su nombre soler su apellido y así ganaban los marlins así dejaban al campo nacional de washington muy bien por el equipo de la florida muy bien ahí están los números de jorge soler gracias señor director una vez más el efectivo señor director ya hay que darle un aumento de salario soler con 10 honrones con 22 impulsadas 238 de promedio al bate un ops de 820 así el muchacho de 31 años está bateando que les parece el soler con cuántos errores va a terminar y los marlins jugando para 500 que déjenme saber lo voy a leer a todos los voy a atender a todos en youtube y en facebook suscríbase al canal es gratis siga la página de facebook es gratis recuerde que para hablar de deportes hay que ver deportes aquí no aquí no le queda otra está buscando una moto una motorina vives en miami vives en la florida en cualquier lugar o vives en eeuu yo tengo el sitio el sitio es en miami en la calle 8 en el corazón de miami el corazón de la pequeña habana ahí tiene la dirección aquí al lado mío ahí tienes el teléfono pregunte por fernando su moto está esperando ahí por usted ahí no solamente le puedes comprar puedes rentar tienen accesorios llame a fernando ya tengo varios amigos seguidores del canal de youtube seguidores de la página de facebook que han ido y me han dicho excelente el trato y las motos 100 puntos 100 puntos haga lo mismo te quiero ver en una de esas motos por las calles de miami o por las calles de la florida o en tu ciudad llame fernando y está el teléfono para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra lo de jorge soler que bien que bien por los marlins y que bien por el cubano hasta pronto y y y y y y